Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos Pero dirás que yo de pronto, en mi corazón, el tamaño y el fin Él late seguido y es por tu causa que se pone violento Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Pero dirás que así de pronto es mi corazón El tamaño de un tren que la te ha seguido Y es por tu causa que se pone violento Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Y mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos En mis pensamientos En mis pensamientos En mis pensamientos En mis pensamientos